En el primer lugar, en el primer lugar, en el primer lugar, en el primer lugar. En el primer lugar, en el primer lugar, el tercer lugar, el tercer lugar. Bienvenido, tres puntos muy importantes también, enhorabuena, enhorabuena por los dos goles que marcaste. Bueno, la verdad que muy contento, doy gracias a Dios por el día de hoy. Una partida muy importante, nuevo entrenador, nueva mentalidad. Nosotros conseguimos en poco tiempo, que estamos trabajando con el míster Gustavo, ponemos dentro de la cancha todo lo que teníamos, gracias a Dios por la victoria, que nos pone en la parte arriba de la tabla, que es lo más importante. Alhamdulillah, nos atrevemos a la fuerza, y nos centramos en el trato, yo soy muy feliz, cuando se hagan el objetivo, y nos ayudamos a tener tres puntos. Muy feliz, todos los primeros, con el primer lugar, con el primer lugar, como un nuevo lugar, que intentamos dar todo lo que tenemos, todo lo que nos hagan con los comentarios, con los primeros días, con el primer lugar, con el primer lugar, con el primer lugar. Hoy hemos visto que Alío sale de fuera al entro, de fuera al entro, de fuera al entro. Por ejemplo, esas son las tácticas del entrenador, es una hermonía entre tú y Jibur. Sí, la verdad que tenemos mucho poco tiempo de trabajo, solamente tres días. El míster ha ponido su idea para nosotros, y nosotros creo que conseguimos poner adentro de la cancha, no solamente con Jibur, con Freddy, con Fuzet también, con los dos jugadores que vienen detrás. Creo que poco a poco, con los entrenamientos, vamos poder mejorar mucho más, poner siempre lo máximo dentro de la cancha para poder salir con la victoria. La acción de la acción de la acción de la acción de los jugadores, es una experiencia de la acción de los jugadores que vienen a él, pero no solamente con él, sino también con el profesor y el profesor, además, con el profesor y el profesor y el profesor, en el profesor, con los jugadores que vienen a los jugadores que vienen a traer de los jugadores, claro que no estamos en 100% a 100%, pero sí, por sí, con el momento, Así que, insisto, vamos a hacer una actividad muy rápida. La verdad es que estaba un poco cansado, ¿no? Creo que ha corrido bastante. Entonces, el míster dejó bien claro antes de la partida lo que está cansado que dé el lugar al otro jugador que está 100% para que no tengamos problemas dentro de la cancha. El amán, el amán es que nos estábamos un poco. El míster, el madrador, nos dio cuenta que antes de que nos salga a la mubara, que nos da todo lo que nos da. El jugador, que nos da todo lo que nos da. El jugador, que nos da todo lo que nos da. El jugador, que nos da todo lo que nos da. Y nos da todo lo que nos da. Los jugadores, que nos da todo lo que nos da. Gracias. PalWhat Poblino Fifi